Bueno, mi nombre es Raúl Burbano, soy de Lima y mi experiencia en este tour de seis días fue muy interesante, fue un acercamiento a lo que es la vida en la selva lo que implica convivir con animales, insectos, especialmente mosquitos sí, que estaban en todas partes, pero eso no le quita lo interesante y lo endequecedor de esta experiencia me gustó mucho la idea de ir a este tour como esta empresa porque nosotros, el tour que vimos veíamos que era ir a un lodge, hacer ciertas actividades, pero siempre hacer un lodge pero no internarse realmente en la selva, que era lo que nosotros más o menos buscábamos queríamos una experiencia cercana de que es estar en la selva incluso tomamos la decisión de, bueno más allá que yo, de dormir en... de hacer una casa en el árbol porque queríamos saber, o sea, tener la experiencia de pasar una noche solos, de alguna manera solos, en medio de la selva y fue una experiencia totalmente diferente y me da gusto de haberlo hecho ahora puedo decir, lo hice y si recomendaran o no recomendar esta agencia, esta empresa si quieren un acercamiento más directo, yo sí les recomendaría pero si son personas que tienen muchos problemas con los insectos, con los mosquitos y todo eso pues que lo piensen mejor ¿no? por si quieren algo más directo, más cercano, ensuciarse las botas, caminar bajo la lluvia no importa si tienes que pasar por el lodo o cruzar un charco ¿está bien? yo sí recomendaría para ese tipo de personas sé que no es para todos ¿no? pero para ese tipo de personas yo sí recomendaría ahora le cedo el turno a Fiona que nos va a contar que tan interesante ha sido su experiencia en la selva ¿en español? ¿en español? no, en inglés ¿espanol? ¿en español? en inglés ¿espanol? ¿ok? you choose your language fácil, fácil so, we spent like 6 days in the jungle and, well, we, we crest for... we, we crest, man for treehouse and we had it we, we? we sound like, like too many people and I was really happy like, to see how it was built the whole process for me is very interesting and, we got to learn a lot of things like, skills, like, um, how to make a draft and, how to make a draft and, what else like, to learn the plants, um, medicine and other things that was very interesting to me um, I think it's because of the season the time that we came here so, um, it's not like, um, the, the, the best, best, best time to, to come to visit we didn't see lots, lots, lots of animals which, what, what I expected but, in general, it's really good I mean, like, uh, except the mosquitoes everything was fine really, really good and, would, what I recommend the agency, in Abu Sayyid I like it cause, we can tailor-made what we want and, we, everything we ask for like, we almost get anything we have hmmm yeah yeah we have for any reason questions no 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 general